Hoy me puedes tener Te diré lo que hay que hacer No es la luna de miel Pero te toco el papel Conociendo mi voz Sin censura damos cuanto nos dura Toda esta calentura formo nuestra aventura Mujer Esta noche solo habrá diversión en otra dimensión No quiero que me seas fiel Tampoco que me engrueses el riel Si tienes novio no hay pedo Nada más no empieces a hablar de él Apaga el cel Mañana inventas algo de donde andabas Pobre de ti si grabas Que esta noche no te la acabas Masita Quiero hacerte lo que el cuerpo necesita Y como no pa' mi mejor Si se arma en la primera cita Lleva la racha del citado y perfecta hasta ahorita Estás como a mi me gustan Bien buena y bonita Varios tragos Sabes que no necesitas halagos Y también saber que no entro en lo de tus hombres amados Te hago mucho nena y tengo que cuidar bien el ganado Pero que crees Esta noche nada más tú has ganado Te mueres por mi lo sé Gracias tú también me agradas Antes de continuar seré claro Nada de llamadas Esta noche seré yo el cachondo en tu cuento de hadas No te amo pero al chile te traigo un chingo de ganas No te quiero tener Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol voy a ser tuyo Malas son mis intenciones No quiero hacerte ilusiones No menciones Algo que no sé intercambiar pasiones Porque ando tan prendido Que parece que come hostiones Y nada más te estoy imaginando en mil posiciones Lo quito por tu ropa Si quieres te la quito Esta será una de esas noches que se oyen muchos gritos Pasaré a ser el mejor de tus momentos bonitos Que amor Porque voy a hacértelo de perrito aquí y en Roma Todos somos adictos a este idioma Bien lo dicen entre broma y broma La verdad se asoma Quisiera quedarme haciéndotelo hasta quedar en coma Pero solo es esta noche y no hay más Así que toma Te diré lo que hay que hacer Rueda luna de miel Pero te toco el papel Conociendo mi voz Sin censura Veamos cuánto nos dura Toda esta calentura Formo nuestra aventura Mujer Esta noche solo habrá diversión En otra dimensión Hoy me puedes tener Te diré lo que hay que hacer Rueda luna de miel Pero te toco el papel Conociendo mi voz Sin censura Veamos cuánto nos dura Toda esta calentura Formo nuestra aventura Mujer Esta noche solo habrá diversión En otra dimensión